En esta ocasión vamos a instalar Docker y Docker Compose junto a Portainer con un solo script en Ubuntu, Debian, Raspberry Pi o cualquier sistema Linux. Así que, si es útil para ti, quédate y lo vemos después de la intro. Os invito a suscribiros y apoyar mi canal, gracias. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a instalar Docker y Docker Compose junto a Portainer con un solo script en Ubuntu, Debian, Raspberry Pi o cualquier sistema Linux. Antes de nada, vamos a comprobar que sistema operativo tenemos instalado y que no tenemos instalado en nuestro sistema ni Docker ni Docker Compose, para ello usamos los siguientes comandos. En mi caso estoy usando una máquina virtual Linux en VirtualBox. Hecho lo anterior, vamos a crear nuestro fichero BAS, es decir nuestro script para la instalación. Lo creamos con el comando nano y le podéis poner el nombre que queráis. En la caja de descripción, os dejo el enlace GitHub y al blog para que copiéis el script. Podéis modificar el script a vuestras necesidades. Vamos a revisar el script. En primer lugar, tenemos la parte de instalación de Docker. Para ellos, primero actualiza nuestro sistema y después procede a la instalación de estos paquetes y luego de Docker. Cuando termina la instalación nos imprime el mensaje en pantalla indicando que se ha instalado correctamente. En el apartado siguiente, es turno de la instalación de Docker Compose y lo mismo, después de la instalación, nos muestra mensaje que lo ha instalado correctamente y nos muestra la versión instalada. Lo siguiente que hará el script es añadir nuestro usuario local al grupo para que pueda arrancar y ejecutar Docker sin necesidad de ser sudo. Debéis indicar el nombre de vuestro usuario, cambiando Genbyte por el vuestro. Después se habilita Docker en el arranque del sistema. Hecho lo anterior, crear el contenedor por Tiner y reiniciará el sistema. Revisado todo lo anterior, guardamos los cambiamos con control o, después con control x salimos. Ahora damos permisos de ejecución al script, con el comando sudo y x y el nombre que le pusimos terminando con sh. Ahora lanzamos el script, con sudo.barra diagonal y el nombre del script. El proceso tarda un poco, dependiente de la conexión de internet y el rendimiento del servidor. Aprovecho para invitarte a suscribirte a mi canal y ser parte de esta increíble comunidad. Tu apoyo me motiva a seguir creando, así que no olvides darle like y activar la campanita. Gracias. Cuando termina el proceso nuestro sistema se reiniciará, como se ve en el vídeo. Ahora accedemos y comprobamos si se ha instalado Docker. También que contenedores tenemos instalados y corriendo. Accedemos vía web a Portainer, introduciendo la IP de nuestro servidor y el puerto, que en este caso es 9000. La primera vez nos solicitará crear un usuario y contraseña, de al menos 12 caracteres. Vamos a Containers y vemos que tenemos el contener Portainer corriendo. También podemos crear nuevos usuarios, grupos y roles desde Users. En Ajustes, podemos cambiar la longitud de la contraseña, así como el tiempo de sesión activa. Esto se hace desde la opción Setting. Y hasta aquí el vídeo de hoy, os invito a dejarme algún comentario y cualquier cosa que necesitéis me podéis escribir, en la caja de descripción tenéis la forma de contactarme. También os invito a visitar mi canal en Youtube, suscribiros y compartir el contenido. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!